Hola, me llamo Stephanie Post. Yo soy una mujer blanca con pelo corto y rizado. Tengo gafas circulares y una camisa negra sin mangas con cuello alto y un collar de una gallina cerámica. Detrás de mí está una pared con una pared bronceada blanca. Fuera de centro hay una ventana con persianas blancas que están completamente cerradas. Y estoy sentada en un sofá con cojines azules o negros. Yo soy una defensora y activista para personas con discapacidades. Yo he apoyado a otras personas por el proceso de quejas en el lugar del trabajo. Asisto en presentar una queja, preguntar por una acomodación, trabajar por el proceso de una investigación, escribir declaraciones y apelar si necesario. Y ahora quiero hablar sobre el proceso de investigación y cómo efectivamente realizar una investigación que no deja hacer su debida diligencia en la realización de una investigación para tener un ambiente de trabajo exitoso. Yo pienso que es un buen lugar para empezar. Muchos de nosotros, cuando nos involucramos con una organización o empezamos a una organización, esperamos que podemos construir un medio ambiente con una comunidad positiva y apoyante donde el personal, miembros de la junta directiva y consumidores y que todos en la comunidad se sientan sentidos apoyados. Y también deben entender la misión y pensar que se está mantenida en una manera efectiva, pero no siempre es el caso. Ya sea por el despecho o por la mala voluntad por una persona, sea intencional o no intencional, cosas pasan. Alguien puede decir algo que puede ser muy doloroso, puede causar daño a la comunidad personal o a los consumidores. Y la respuesta, en algunos casos, es que la queja presentada por un personal o de parte de un consumidor, entonces la organización tiene que responder adecuadamente. Yo pienso que es importante entender que no queremos venir a este punto. Si no se conducen las quejas, efectivamente desde el inicio puede desarrollar un riesgo para causar más problemas. Puede crear un medio ambiente tóxico y luego la misión se pierde en todo esto. Quiero empezar con unas deficienes en la pantalla en este momento, empezando con la palabra, con la queja. Una queja es un estado de satisfacción expresado o no expresado, escrito o no escrito, justificado o no, en conexión con una situación del empleo. Luego, investigación. Una investigación es un resultado, un proceso reaccionario en respuesta a una queja presentada. Ahora que tenemos las definiciones, quiero ver un caso como ejemplo, si están interesados en aprender los pasos para esos interesados en ver una respuesta efectiva o si hay componentes que son buenos en una investigación. Si tiene más preguntas basadas en logística, les animo a leer los recursos asociados con este video y en la página de web. Aquí vemos, vamos a ver un estudio de un caso de fracaso real, una pesadilla, para poder analizar y aprender de este fracaso y crecer. Yo pienso que esto nos asestaría entender la necesidad de una queja y una investigación. Porque sabemos que este proceso puede sentirse incómodo y es muy importante hacerlo bien. El ejemplo que quiero compartir es una situación o varias situaciones que tomaron lugar sobre un tiempo en el Museo Canadiense de Derechos Humanos, que les prometo suena irónico y cuando entiendan los detalles, un poco más. Yo voy a explicar muy pronto, pero si quieren aprender más, yo lo animo a buscarle más información en las redes sociales en hashtag CMHR Stop Lying y es lo que está viendo en la pantalla. Entonces, esto es un ejemplo de un verdadero basuredo encensido de sexismo, racismo y homofobia. Nombré algo y probablemente pasó allí. Tiene todos los ingredientes para un fracaso total. En junio 2020, durante el tiempo que los eventos disturbios asociados con el asesinato de George Floyd y la muerte de Breonna Taylor están escalando en los Estados Unidos. En Canadá, en el Museo Canadiense de Derechos Humanos, gente empezó a salir en las redes sociales, que incluían empleados, voluntarios y miembros de la comunidad, corrientes y anteriores, compartieron cuentas de racismo que ocurrió en el museo. Estas historias mostraron cómo el racismo se integró en la cultura del museo y su institución y cómo personas se alegaron, renunciaron y creó un medio ambiente dañino y tóxico para muchas personas. Y cuando este se descubrió, el museo respondió con la impresión de que esta era la primera vez que haya escuchado de esto y que ellos estaban escuchando y están ajustando basados en sus experiencias y las preocupaciones que han colectado las personas negras, indígenas y de color, que se puede acortar BIPOC, personas negras, indígenas, personas de color, empleados y voluntarios. Pero como todo está publicado en las redes sociales, la indignación empezó a crecer y también la atención a la situación. Entonces, las agencias retiran su apoyo y también la comunidad, como la que la comunidad empezó a volverse en contra del museo. Entonces, el museo respondió con, vamos a invitar a una persona externa a revisar las quejas y contratar a un auditor externo y cuando termine su investigación, recolectamos la evidencia, vamos a tomar estos resultados y vamos a pensar sobre un plan de acción. Sin embargo, durante este tiempo, individuos LGBT empezaron a salir con quejas que el museo censuró sus materiales, que en veces su trabajo no llegó a la exposición en el museo y en veces se hubo exposición para que la audiencia podía visitar. Visitantes podían venir para aprender sobre derechos y temas LGBT. Hay en veces, el museo bloqueaba las exposiciones y cerraban galerías a ciertos grupos cuando visitaban el museo, usualmente grupos religiosos. Y esto fue común por algo más de dos años. La respuesta del museo en esta instancia fue una disculpa pública y el CEO aceptó renunciar después de su turno y que no buscaba una reelección para agosto 2020. Sin embargo, en este punto todo está pasando. Entonces, las personas aún no están felices y cinco empleadas corrientes o anteriores salieron y dicen que fueron acosadas sexualmente por un mismo individuo. Este empleado había acosado sexualmente a cinco diferentes mujeres durante diferentes épocas y dijeron que no solamente lo que pasó, pero también que se quejaron y luego fueron despedidas por recursos humanos por el museo y dijeron que el empleado sigue trabajando, aún después de una investigación interna. Y por esto muchos empleados se sintieron traumatizados porque tenían una experiencia similar con él. El personal fue a liderazgo para quejarse. Fueron recursos humanos y recursos humanos se burlaron de ellos. El supervisor de recursos humanos hasta dijo, ¡Oh no! ¿Esto otra vez? Claramente que el problema aún existe con este empleado. Un empleado admitió que varias quejas se habían presentado contra este otro empleado, lanzaron una investigación y hasta consultaron con un abogado externo para revisar las quejas si aún nada pasó con este empleado. Siguió trabajando. En este punto, el sindicato entreviene por los empleados y pide por entrenamiento contra el acoso sexual, pero no hubo un acuerdo. Alguien por el museo dijo que la póliza en respecto, en lugar de trabajo, que los entrenamientos están en lugar por esta razón. Ellos citaron la investigación externa que tuvo lugar dos veces. Personal claramente había dicho que aunque esta póliza está en lugar, que el museo no la impone. Y en realidad, el museo no había mandado bien esta práctica. En este punto, hay mucha gente que están molestadas por estos problemas con el sexismo, racismo, homofobia y todo lo demás. En este punto, la junta directiva dice que no saben sobre la profundidad del problema con las quejas y la junta anuncia que están viendo en creando un comité de diversidad e inclusión y que una investigación por la organización va a tomar lugar. El CEO se resigna inmediatamente y el presidente de la junta realiza esa posición. Todo esto pasó y la pregunta ahora es, ¿fue suficiente? Y ahora les quiero preguntar, ¿qué ustedes piensan que en qué pasos se deben de tomar y cómo efectivamente escalar la queja? No se trata de lo que no declara, pero no en crear un medio ambiente donde el personal se sienta cómodo y seguro y también proteger si se presentan una queja. Entonces, quiero hablar sobre decisiones que claramente eran errores. En esta situación, puede ser importante aprender para cuando se mueva adelante con su organización. Primero, ¿cómo los supervisores todos resacharon las quejas y maltrataron a empleados cuando empleados presentaron quejas contra este empleado a recursos humanos? Claramente, no están conduciendo un proceso de investigación de una manera imparcial o apoyar el proceso de la investigación. Era no siguiendo la póliza si tenía una póliza en lugar. El liderazgo del museo, sea la verdad o no, pero parece que nunca están informados. Se parecen ver como inconsciente de lo que está sucediendo adentro de la organización que causó mucho daño cuando estas cosas suceden y deciden si están diciendo la verdad o no. Te hace dudar si realmente están interesados y involucrados en la misión y crecimiento de la organización. Ellos claramente fueron contra la misión del Museo de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué puede ser mejor? O ¿cómo mejor ver qué puede indicar algo a pasar? Entonces, contratarán a un tercer partido para revisar las quejas. Y el hecho que hayan hecho esto unas cuantas veces antes te hace preguntar si la investigación del tercer partido va a ser completamente y realmente una persona neutral. Realmente van a encontrar una resolución y cuando este tercer partido entregue los resultados de la investigación, se debe preguntar si la Junta Directiva usará los resultados y va a reaccionar apropiamente. Es difícil de hacerlo, pero la Junta Directiva establece un comité y luego de nuevo, si es algo que es difícil de hacer, si es efectivo o hasta años después. Entonces, claramente hay patrones porque muchas personas reportaron una queja sea por acoso sexual o racismo y el museo documentó todas estas quejas después de que varias personas salieron con estas quejas y dijeron que el museo no condujo la investigación apropiadamente. Y el hecho que la queja no llegó a la Junta Directiva enseña todos estos problemas. Entonces, la lesión aquí es aprender cómo manejar este problema desde un principio puede evitar más errores. Para evitar un medio ambiente del trabajo tóxico, evitar a la pérdida de confianza y por manejar problemas, aún estos chicos puede evitar que se hagan más grandes y ayudar a mantener la confianza con los empleados, comunidad y consumidores. Y la cosa que yo pienso, suma esto bien, es una cuota de la Organización Nacional de Abogacía LGBT en Canadá. Jennifer Boyce dice, y lo voy a compartir en la pantalla, Se ha perdido la confianza y tiene que haber muchas más acciones, mucho más compromiso. Si alguien ves, vamos a ayudar para ser reparado. Jennifer Boyce de Eagle Canada Esto lo suma perfectamente. Si no puede efectivamente manejar una queja temprano en el proceso, entonces pierde la confianza de la organización. Y cuando pierde esta confianza, tiene que enfocarse en recuperar la confianza y haciendo esto pierde la visión de la misión. Y en un punto de la organización, no está allí para cumplir esa misión. Quiero que piensen en esto. Espero que este video era útil. Muchas gracias por verlo.